¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal habla y estamos en un gameplay indirecto de Valhalla Guaitas. Y bueno chicos, estamos con Obazor, como siempre. ¡Muy buenas, Obazor! ¡Buenas, gente! A ver chicos, esto se va a hacer un poco largo, así que os explico. Nos vamos a ir a matar... ...lo que tenéis ahí, arpías, goads y granpecos, que estuvimos matando un rato en el vídeo anterior, si no recuerdo mal. De hecho, creo que grabando... Sí, hemos matado estas cosas grabando, ¿verdad? Es que ya no me acuerdo. Yo creo que sí. Pues bueno chicos, esto lo vamos a matar y lo vamos a pasar a cámara rápida. Ahí en un super didri con un super musicote de estos que me gustan a mí. Y no os vayáis porque cuando se acabe la secuencia rápida tengo una pequeña sorpresita para vosotros. Así que... ...manteníos aterta. Y en cuanto tenga aquí este hombre, grabaremos. O sea, no. Nos pondremos a ello. ¿Te falta mucho, Feo? No, no, no. Estoy entrando por el Watt. Venga, go. Pues nada chicos. Empieza la cámara rápida. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta. La misión la hemos hecho dos veces más para subir al nivel 86 y poder seguir con las misiones de Den Group. Y tenemos otra invitada, aparte de Obazor, que sí, la considero invitada. Muy buenas, Selva, ¿qué tal? Buenas. Mira, qué besico le doy. A ver chicos, a lo mejor oís la cosa un poco rara, porque la tengo aquí a mi lado. Ahora le estoy tocando el pelo. Aunque sea. Gracias. Le estoy tocando el pelo, da fe. Uy, yes. Vale. Y eso, así que básicamente la oiréis por mi micro. Pero vamos, debería oír bastante bien. Y lo que queda del vídeo, pues lo vamos a hacer con ella. Que estaba por aquí. Y digo, graba con nosotros, te invitamos. Y ha venido. ¿Dónde coño íbamos? No me acuerdo. Ah, clock tower. Ah, cierto, aquí clock tower. Vale, sí. Pues go. Vamos a matar a Alarm, chicos. Y vamos a ver si nos acordamos de cómo llegar a Obazor. Porque no está esto muy seguro. Tienes tú todas las llaves. Ay, ahora te paso llaves. No te preocupes. Cuando lleguemos te paso llaves. 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 Qué chispa. Como veis, chicos, me he cambiado el equipo. Vale, me he puesto cosas más chulas, más nazis. Mucho de este... Made in Tatan, exacto. Básicamente es porque con otros personajes hemos crafteado ciertos equipos. Que yo la verdad es que no tengo ningún equipo que me sirva para este en concreto. Así que se lo he robado a Tatan vilmente. Y Tatan, no sé dónde vas, eh. Hay que subir. ¿No era abajo? No. Los Alarms, no. Joder. Voy, voy. Los Alarms salían en esta zona, ¿no? Voy, 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 voy. Yo creía que era abajo. Había que ir abajo. Bueno, lo que os decía. Lo he cortado arriba. Las cosas que son custom es esto, el amuleto expansivo, zapatillas de cazador y uno expansivo. Que básicamente es de... Vale, estos son clocks. Esto no es lo que hay que matar. Vale, esperar. Yo juraría que es abajo, eh. Los Alarms, es abajo. Y luego pillábamos el TP que nos llevaba arriba. Que no sabíamos ir a por ellos normalmente. No sé, tú ves. Estamos, chicos, estamos aquí buscando la manera de llegar a los Alarms. Porque yo sinceramente no me acuerdo cómo se llegaba. Tú no estabas por abajo, te están mirando. Ah, creía que me habías dicho que viniese. Tío. Esto a lo mejor lleva un pelín de tiempo, chicos. Son cosas del directo. Coño, habla, que te tengo aquí al lado. Que no dicen nada. Es que yo no sé llegar, así que yo me callo mejor y ya está. Pero da igual. ¿Quién dice que lo que tengas que decir tenga que tener algún tipo de sentido? De cosas randoms. Ya está. Es como dice... Ah, eres... Ah, es como dice cacafuti y ya está. Tú vas y dices cacafuti y ya está. Te quedas feliz. Que te futen a ti. ¿A quién habéis matado? Me han dado un asensuario. Yo. He matado un... Ah, vale. Hay que subir, chicos, uno más. ¿Eso de arriba? Por el de arriba, sí. Veo aquí un hunter cazando. Hola. ¿Habéis visto, chicos? ¿Dónde? Fosfate el explorador. Esperadme, perrasco. Espera que lo tiro de mi territorio. ¡Holi! ¿Dónde está? ¡Holi! ¡Laito! ¡Ay, yo quiero las cosas esas! ¡Me pegó ahí en toda la cara! Yo quiero eso. ¡Ay, payo! ¡Toma a mí! ¡Ay, que me ha robado la lit! ¡No sé qué! ¿Y la gita? ¿Pero quiere venir ya? ¡Viene mi vida! ¡Madre mía! Pero a ver... Elba. Cariño, ¿dónde estás? A ver. ¡Gitanica, mi corazón! ¡Vente para acá! Venga, vamos a recogerla, chacho. ¡Vamos, richa! Que están pegando la lore. No podemos permitirlo. ¡Ay, que a mi lore no se la toca ni con un palo! ¡Pallo! ¡Vente de para acá! ¡Que te voy a derrajar en trico! Me han violado. ¿Te han violado? ¡Hala! Pero se pusieron el condón o no. No, han sido estos libros, mamones. Los libros. Y es que ya me lo decía mi papa. Que estudiar es malo. Que pasara de eso del instituto. Yo con la fragoneta y los malacatones. Que eso sí que es un buen futuro. Venga, vamos ya, coño. Pues eso, chicos. A ver, que os estaba comentando yo mi equipo, ¿verdad? Básicamente es... Que se me va la pieza, coño. Las orejitas estas super cucas. Quedan STR. Y, por último, el Garmet este. Que básicamente la carta que hace es que por cada 10 de allí me da más 2% de ASPD. Y, de hecho, ahora en cuanto me dé tatan, dopes... ¡Tópame, tatan, a full! ¡Tópame, a full, a full! ¡A full, va, va! ¡Dame, dame! No, sí, nena. Sí me gusta. Un impo, un impo. Dame un impo. No, no, a ti. A mí. Pues nada. Que le follan al cura. A ver. Por aquí tiene que haber, tío. ¡Ah, ah, ah! Por aquí tiene que haber. Yo he visto. Yo he visto esas cosas aquí. ¡Salud! Gracias. Yo lo siento, se me acaba de quedar bloqueado. Aquí, aquí hay uno. Voy, voy, voy. Y además le meto bien. Tengo la... Mirad, mirad. Oh, lo veo, lo vale. Voy a dejar de pegar. Oh, no le va a contar a tatan. Vale, ya está. Vale, go. ¡Go, viaches! A ver, ¿dónde está? Mira. Aquí estáis. ¡Pick, pick, 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 pick! ¡Mira! Esto es rápido, eh. ¡Ay, mira la gitana que no ataca! Ese es el hunter que había visto antes. ¡Espera que lo tiro fuera de mi territorio! No, hombre. Que hay suficientes alarms. ¡Hay alarmas para todos! ¡Ah, ah, ah, ah! Ya sabéis, chicos, cuando vosotros ponéis en el móvil la alarma a las 7 de la mañana, es uno de los bichos estos que está ahí dentro, haciendo ruido. Va, que os despertéis. Es totalmente verdad. No me lo estoy inventando nada. Pero nada, nada, eh. ¿Me tengo que subir el intimidate al 5, en serio? Que hijos de puta. ¡Ah! No me puedo mover. Escaleras de mierda. ¡Dejarme pasar, maldita! ¿Eh? Te laguean las escaleras que flipas, eh. ¡Oh, un Clock Tower Manager! Ven aquí, chacho. Mira, nos ha dado una llave. Que me la tiró a mí. Es que luego, para ir a por las bazoris, necesitamos las llavecicas esas. Y la verdad es que si no sabíamos llegar aquí, tampoco sabemos llevar a las bazoris. Pero bueno. No pasa nada. Esto es exploración. Ya os lo he dicho. Fosfate el explorador. Fosfate, fosfate, fosfate. Hostia, es un trabalenguas, eh. Intenta decir fosfate muchas veces rápido. Inténtalo, vamos. ¡Tajo, estajo, estajo! ¿Qué quieres reírte de mí? Un poco. O sea, que este país es un normal. Sí. De eso va esta serie. Adam, cómeme un pie. No soy Adam, soy fosfate el explorador. Es un pie este creador. Fosfate, fosfate, fosfate explorador. ¿Ves? Si lo dices en plan lentito, como si tuvieras un poco de retraso mental. Queda bien. ¡Oh! Claro. Aquí cada uno le dice como lo que es. Pero ¿sabes qué te digo? Rebota, rebota y en tu culo explota. Así que eres tú. Tatán, dile algo. ¡Escudo para siempre! ¡Ah! Te cae a ti. En mi re... Porque me lo dices a mí. Os rebota a vosotros y Tatán se ha puesto el escudo. Y tú nada. ¡Chincharrabiña! Pues ya lo mato. Pues ok. Pues te echamos de los grupos. ¡Ay! Que hay aquí uno. ¡Viene aquí el arma! ¡Que te pongo fino filipino! ¡Dame todo lo que tenga! A ver chicos, ahora que no lo acuerdo. Tengo muy poquita STR. Y si tengo tan poquita STR, es porque me estoy preparando ya la build para cuando coja el tercer job y se asado un chaser. Porque lo que voy a empezar a subirme después será la IN. Adiós Tatán. Vamos por abajo, ¿no? A ver, por aquí hay más. Porque lo que nos vamos a subir es la IN. Que la IN va a ser graciosa. Y no voy a decir por qué. Ya veréis por qué que build tengo pensada. No sé si funcionará bien. Pero si la habilidad que yo pienso hace lo que yo creo que hace. Esto molará. Y todos viven como yo digo. Claro, si las cosas son como yo digo. Cuando yo digo, todo va genial. Si no entiendo por qué la gente tiene problemas. Joder. Me han cortado. La chica esta es una sosa de tatá. No creo que la invitemos más. No habla. Yo soy normal, yo soy cura. Pero esto tiene que hablar. ¿No te gusta tu voz? A mí me hace gracia. A mí lo que más hace gracia es que el HP pide dopes por el chat. Pues ahora mismo. Pero si yo no os quito. No, que va. Dopas, flicks, dopas, flicks. ¿Ves? Dopas, flicks. Ahora te dopo, tatán. Ahora voy. Espera y sentado, amigo. ¿Qué no vas a hacer? ¿Un baile gitano de esos tuyos? ¿Ves? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ber, Nerdy! ¿Eso qué me va a dar SPD? Eso da SPD. Casi. ¿Estás equivocado con un par de D? Eso no me da SPD, amor. O sea, que daba SPD la del Asa. O sea, la del bardo. El Asa sin cross un set o algo así. Sí, sí, seguro. A ver, ¿cuánto SPD me das? Eso no da SPD. Procuración no es SPD. Olvídame. ¿Cómo mueran las cancioncillas? Tú. Farterkit. Niño fartón. ¿Qué problema tienes tú? No me mires así, tío. Farter es fartón de toda la vida. Kid, niño. ¿Eres el niño? Madre, ya tengo apodo para ti. Farter, niño fartón. Ya está, punto pelota. No me vengas con chorradas. Tío. ¿Quieres dejar de escribir y hablar? Me cago en ti. A la gitanas ni agua. Ahí la chacha está. Ah, no, tengo miseras. Yo no miseo. No, los huevos. Pues los huevos que no miseo. Terbiento, eh. Aquí, la gitana soy yo. Pero aquí yo soy el acosador. Pues nada. Vaya papelón. Somos un acosador, una gitanica y aquí un cura pederasta. Un alto cura. Ya es verdad. Es un high priest. Es un obispo. Es Ratzinger. Eres benedicto. Joputa. Se ha venido a jugar al ro. Claro, por eso dimitió. Porque se quería venir a jugar al ro. Ahora todo tiene sentido. Vale, chicos. Ya sabéis por qué. El papa benedicto 16 nos dejó. Porque quería jugar al ro. Me tengo que subir un poco la dex y tal. Es que tengo la allí ya tan subida. Me falta tan poquito para el 99. Vale, estos ya están, eh. Así que vamos a dejarlos y vamos en busca de las bazoris. ¡Volvamos! No matéis nada. ¡Adiós! Vale, ahora lo que vamos a hacer. Vamos a volver a entrar en la torre. Y a buscar desde el principio la torre. Cómo llegar a los bazoris. A ver, le damos a último warp. Nos dejará ahí en la boca. ¿Verdad? Y entramos. Sí, 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 sí. Y a ver, Elba, dime. ¿Por qué no te gusta tu voz? Cuando la escuchas en el vídeo me suena muy nasal. ¡Por el poder del cabello nasal! Ah, cabello, cabello. Oh, sí. Era tan que... Hasta que te golpeó el nasal. Venga. ¡Para abajo, chicos! Madre mía, oigo tu puta musiquita. Y me raya. Tú, 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 tú. Vale, por... Ay. Yo voy a decir algo y se me ha olvidado. Elba. Me han dicho unos pajaritos que vas a ir a la Dreamhack. ¿Es eso cierto? Me han dicho que vas a ir cospleeada. ¿Es eso cierto? Me han dicho que vas a ir cospleeada de algo del Ro. ¿Es eso cierto? Sí, ¿por qué? Háblanos. Y me han dicho que eres millonaria. ¿Es eso cierto? Y que me vas a dar dos millones a mí. ¿Es eso cierto? Oye, oye. No tengo dos millones. Pero yo los quiero de verdad. Pues entonces no los quiero. No, pero... ¿Podrías hablarnos un poco de tu cosplay? ¡Qué de la mierda! Pero encima que te he entrevisto, serás desagradecida. ¡Háblame de tu cosplay, coño! Eso es porque eres un acosador y me estás acosando. Claro, pero dime. ¿De qué vas a ir vestida? Voy a llevar a mis primos, que lo sepas. ¿Que de qué vas a ir vestida? De sniper. De sniper. ¿Pero sexy? ¿Sniper sexy? Los snipers son muy sexys. Porque me han dicho que se te salen un poco los encantos. Tuve un problema en la de ajustar el toque. Sí, claro. Problemas. Eso es lo que dicen todas las caidings que veo por los salones. No, es que me quedó pequeñito el corsé. Y por eso llevo las tetas de corbata. Es verdad, joder. Vale, entonces mis informes no fallan, ¿verdad? Tus encantos sobresalen. Mucho. Con ese cosplay, vale. Más de lo que me gustaría. O sea, que vas a ir levantando pasiones. Pero que no son pasiones. Bien, me gusta. ¿Y vas a ir con alguien? No, porque iba a ir con alguien, pero es que me cae muy mal y le voy a mandar a la mierda. ¿Sí? Sí. Vaya, es que a mí me habían dicho que iba a seguir con un chico que se iba a cosplayer de stalker para ir contigo. No, porque me acosa. Bueno, por eso va de stalker, ¿no? ¿Es un papel perfecto? Vale. Ya estamos. Chicos, ¿a qué acordaos? Es el de arriba del todo, ¿eh? No el del medio. No sé si os acordáis lo que pasó la última vez que nos metimos por el del medio. Es que una vez vinimos aquí en plan de... ¡Ey! ¿Cómo se llevarán a los bazores? Y te subes para arriba. ¡Ey! Mira, mi gitana. Pues eso, ¿entonces ya no vas a ir con nadie? No. ¿No? No, no, no. ¡No! ¡Tatán! Eres muy tonto, tío. A mí me mata porque... Hostia, me quedan dos alas, ¿eh? Ven, te doy unas poquitas. No, me da la... Pero... Vas a ir con... Voy a ir contigo a la drinja. Ya veremos. Va, dame un besito. Dame un besito y te doy alitas. Estoy enfadada. Bueno, pero dame un besito, no hay alitas. A tomar por culo. ¿No quieres alas? ¿No quieres alas? Pues, qué pena. Dame mis alas. Dame mis alas. Qué pena. Hostia, hostia, hostia. Help me away. I don't know one. ¡Entrar! ¡Que nos matan! Que no, que nos van a matar. Bueno, sí. Son 90. Vale, vale. ¡Coño! ¡Corre, corre! ¡Muy bien! El ataque de los gusanos. Próximamente en los mejores cines. Aquí era otra vez por el de arriba del todo, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Quién es el que tiene tanta moña que no es el siguiente? Tío, voy sin alas. ¿Yo? Ay, pero ¿no has querido que te dé alas? Ahora no te quejes. Me matan, me matan. O sea, no me matan, me han matado. ¿Pero cómo te van a matar? Por Dios, vamos a por ella. Tengo que una move enorme. Ya voy. Está gitana. Pues siquiera la move que tengo yo... Está gitana. ¡Ay, cómo! ¡Ay, cómo! ¡Ay, cómo! ¡Vuela, vuela! ¡Ni te acerques! Si tú... Si ella es gitana, no quiere saber lo que son ellos. A ver, chicos. ¡Que no! ¡Que yo voy! ¡Que yo voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo violo, lo violo! Vale, a ver. Vale, vale, vuelo. Porque casi me matan. Tatan, pero no vuelo. Es que estoy yo ahí al lado. Pero que hay 70.000, Highgore. 70.000 y me estoy quedando corto. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí conmigo, anda. ¿Por qué no me has dado un beso? Si me hubiera dado un beso, nada de esto estaría pasando. De verdad, si es que no podéis hacer nada sin mí. Novatos. A ver. Si no, te vamos leyendo poco a poco, cabrón. ¿Eh? Oye, que yo ya estaba en el Warp y he venido a por vosotros. A ver, Highgore. Que dicen aquí que sois muchos. A ver, revívela, que yo os defiendo. Venga, va. Que es para hoy. Dame, 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 resu. Dámelo. No sé cómo sigue la canción. Que si no me quedo tirado en el suelo y no subo a nivel. Dame, 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 resu. Dámelo. ¿No? Algo así. Pues, ¿sabes? Es una pena porque me han dicho que el chico ya tiene... Ya ha pintado la armadura y todo. Lo único que ha hecho, porque lo demás lo he hecho yo. Pero si aún no están ni las telas ni nada. Hechas. ¿Qué has hecho? ¿No has hecho nada? He hecho la dada. ¿Tienes pruebas? Sí, a ver. Tus partidas en el LoL. ¿Mis partidas en el LoL son pruebas? Mientras yo cuido. Pero porque me mandas tú. Te digo, te ayude en algo tú a jugar Ranked. Porque es muy malo. ¿Es que, jugando Ranked? ¿También? Maldita bronce. Ah, no. Es verdad que ahora estás en un equipo que es plata. Oye, yo era plata. Me bajaron a bronce porque... Porque no jugaba. Ah, bueno, es verdad que está tan tan bien en bronce. Madre mía, estoy rodeado de escoria. Madre. Claro. De hecho, me voy a cambiar la página del Facebook. Va a pasar a llamarse FosfatGrimas. Espera, que pase solo ella. Vale, era por el del medio. Tengo aquí al lado y le he visto para donde se ha ido. Y va así que... Es por el de arriba. Es por el de arriba. No cojáis el del medio que os acordáis. ¿Qué pasó? Veo que tú no te acordabas. Espera, es que creo que era por el de arriba, pero a la derecha. A ver que lo compruebe. Es que yo, en cuanto he visto el ascensor... Si ves, era por aquí. En cuanto he visto el ascensor... Ya he visto que no era por ahí. Pero os habéis metido muy decididos. Ahora que está el... Sí, ahora ya es por aquí, ¿sabes? Ahora es bien. A ver, chicos. Voy a cortar mientras vienen estos. Porque van a tardar un rato. Y seguimos cuando vuelvan, ¿vale? ¿Os parece a todos bien? ¿Eh? ¿Te hablo a ti, mujerzuela? Yo no te hablo. ¿Tú no me hablas? ¿Por qué? Porque te vas para el ascensor sin... ¡Háblale a mi mano! ¡Ay! Pues nada, eso, chicos. ¡Cógete realitas, Peque! Ya me he cogido. Me quedo aquí sentadito hasta que vengan. Así que, hasta ahora... ¡Ay! Pues bueno, chicos. Ya estamos de vuelta. Si vierais lo que les ha costado llegar... He tenido que ir a recogerlos y todo. ¡Mentira! ¡Mentira, dice! Vale, a volar, chicos. Abajo a la derecha. ¡Madre mía! ¡Soy un mago! ¡Vuela! 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 ¡Soy un mago de las Fly Wings, tío! ¡Me cago en todo! Ah, no, sí, espera. Sí, es por esta escalerita. Vale, voy matando a Penomenon mientras... Intentando despejar un poco el camino. ¡Ah! Ya estoy. ¿Qué, salen? ¿Cuál de este? No, no. No. Ese no, chicos. Estáis mal. Ya, ya, ya. Ya, no. Que hay bichos. Que hay bichos. Está matando. Vale, a ver. No, pase lo de siempre. Voy a recogeros. Pero, en serio, he tenido que ir yo. Porque no podían. Es que no es contento. Aquí la señorita Elba, en vez de usar... Cuando estaba a punto de llegar, en vez de usar una alita de estas, una Fly Wings, ha usado una de estas, una Butterfly Wings. Y se ha ido de vuelta a casita. Y yo... ¡Bien! Se le había olvidado el bolso, coño. Que eso es esencial para cualquier mujer. Claro, ha dicho, coño, el pintalabios. Y se ha ido. No, no. El pintalabios no. Ahí llevan todo. Llevan una metralleta. La casa está ahí también dentro. El látigo, el látigo. Los niños también cogen ahí. No sé, yo he visto bolsos muy grandes. Claro, es que el que inventó el bolsillo de Araemon luego se puso a inventar bolsos. El porch, el porch lo lleva ahí dentro, aparcado, con garaje y todo incluido. ¿Tienes una llave antes de que cruce? Sí. ¿Tenéis todos llave? ¿Of the Undergroup? ¿Seguro? A ver. Espérate. Tengo, de hecho... Pues ven, que te de anda. Tengo dos. Ven. A ver. Shazereza, o como te llames. Toma. Cruza. Te quiero ver cruzar. Yo el último. Que no me fío de ninguno de vosotros. Cabrones. Que seguro que cruce y una vez estoy allí... ¡Ah! Que no me deja. ¡Ah! Que me deja o no sé qué. ¿Vale, de todas? Pues yo qué sé. A ver, espera. La tercera, la de... Move to... Sí, exacto. Move to Backflow. Ok. Ya está. Muy bien, chicos. ¡Hemos llegado! ¡Sí! Os voy a escribir una puta canción. Y ahora uso el teléfono y me voy a atacar. Exacto. O uso yo el Intimidate y digo... ¡Ah! Venga, venga. ¿Qué coño? Un Joker. Podemos con él, podemos con él. Bueno, si le doy. No le doy yo, tranquilo. Vale, ahí. Tatán, un blessing. Un blessing, Tatán, blessing. Contra eso. Ahí, ahí, ahí. Vale, bien, bien. Tranquilo, muy ya. Yo no soy el 3. Muy alto. ¿Tú lo que necesitas es un negrito que te dé a mol? Tatán. ¿Sabes qué? Madre mía, no le hago una mierda al Whisper. Tatán, Tatán. ¿Qué? ¿No? ¿Azúcar no? ¿Te acuerdas de ese... De ese anuncio? Un malo. El de disfruta el azúcar. ¿Cómo es? No, disfruta la fruta. Hoover sin azúcar. Disfruta. Que se ponía así super caribeño todo y se ponía el tío... ¡Azúcar! Y salía el negro. ¿No? ¿Azúcar no? Era muy random, tío. Pero muy, 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 mucho. Para pegarme. Para pegarme. ¡Ay! ¿Sabes de qué me acordé el otro día? ¿De qué? La serie de... ¿De pensar? ¿De... ¿Pensar? ¿Qué es eso? ¿Pen qué? ¿Son penes? ¿No? Se llaman parecidos. Tío, la serie esta, la de Beyblade. ¡Uy, sos un aire! ¡That's Beyblade! ¡Beyblade! 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 Que tiraban la puta peonza y decían... ¡Vamos, dragón! ¡Aniquila! Y decían... Sí, sí, es una peonza. Y luego veías del dragón... O sea, de la peonza salir un dragón y decían... ¡Madre mía! Los que se han... Esto es lo que se han tenido que meter antes de ponerse... A jugar a las peonzas. Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién no se ha comprado una peoncita de esas super chusqueras en los chinos y se ha puesto en plan... ¡Vamos, dragón! ¿Eh? ¿Eh? No, yo tenía una peonza normal y... La tuneé y cuando girabas hacia morada y volaba... Hasta que una vez casi me abro la cabeza con la peonza y decían... Claro, eran las carrasperas esas. ¡Eso eran peonzas, coño! ¡Claro! Si no podían... Si no podían abrirle la cabeza a un niño... No eran peonzas, ¿verdad? Efectivamente. Claro, una peonza que no te puede matar... No es una buena peonza. ¡No! Es sabido por todos, coño. Era un arma rosadita, o sea, te podías de perder. ¿Tú qué dices, Elba? ¿Tú no has tenido peonzas? Yo sí, pero no he podido tener... O sea, ¿sabes que has tenido peonzas pero no te acuerdo de haber tenido peonzas? También he sido el diablo. Pero, a ver... ¿Cómo puedes acordarte de algo? O sea, ¿cómo puedes saber que has tenido algo pero no acordarte? Que no me acuerdo de hacer con ellas. Barbaríos, pero a veces no. ¿No le tirabas peonzas a tus amigos a la cabeza? ¡No! ¡Oh, vaya mierda! ¿Qué infancia has tenido tú? ¡Por Dios! ¿Si las peonzas era para eso? ¿Para reventar cabezas? Es como yo que sé decir, no, yo he sido... Mi infancia ha sido muy feliz, pero nunca he chupado un sapo. ¿Qué mierda de infancia es esa? Sin chupar sapos. ¡Por Dios! A la mata el sapo. Yo lo mato. A que sí, Tatana, a que chupar sapos será lo mejor del mundo. Ya te digo. Luego las pupilas ahí dilatadas a todos. Yo lo mato, cojan, por Dios. ¡Venga! ¡Vamos! Murió. Faltan dos, Vatoris. No entres por el guard. Ahora dice... ¡Tarde! Me da un infarto. Se vuelve ella sola, eh. Ya te lo digo. Cabrón, eh. Ay, Whisper, déjame en paz. Vale, aquí hay una. Mira, me tira besitos y todo. Dios, te quiere follar. ¿Quiere ligar conmigo? ¿Qué le digo? Dale una tita, hombre. Era una oportunidad. Oh, sí, nena. Uy, qué poco me ha durado. Pues vaya. Pensaba que aguantaría más. Qué decepción me he llevado. Como estas chicas que van ahí de super divas. De, guau, te voy a coger y te voy a echar un polvo que vas a flipar. Y luego dices... ¿Qué coño ha sido esto? ¿Qué coño? Dices, ¿qué mierda ha sido esta? ¿Qué coño ha sido esta? Venga. Va, Tatan. ¿Sabes qué te digo? Tienes razón. Tengo que darle una oportunidad a una. Sé que ya la hemos acabado, pero... A ver. ¿Uy? Ah, vale, ya. Espera, espera, espera. Espera. No la matéis, no la matéis. No. Joder. En el culo. En el culo. Venga. En el culo. A ver, cariño. ¿Qué me quieres decir? Me la he llevado y me ha dado un beso. Pues nada, vamos a entregar. Muy bien, chicos. Hemos aprendido todos juntos cómo llegar a las bazoris y cómo hacer que tus amigos se pierdan por el camino. Eso es lo importante, ¿eh? Eso es lo importante, que se pierdan. Si no se pierden tus compañeros, nunca vas a llegar. Es necesario para la paz. Es imprescindible que se metan por el warp equivocado porque hasta que no se meten por ese warp, no se abre. No puedes ir y entregarle la llave a la tía esa. Si no mueren, tampoco muera. Joder, cuánta gente. A ver. ¿A qué le hemos dado? A Clock Tower. A las dos. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ay, mira, nos hemos quedado a un nivel. Vale, chicos, pues seguramente para el siguiente vídeo habremos subido un nivel y estaremos ya en las misiones del último rango. Me voy a subir esto. Y me voy a subir nada. Ah, sí, me voy a poner. Espera, espera, me tengo que poner algo. Esto. Oh, sí. Y hoy mandó un bastón. Ay, chache, que me han dado el bastón. Que la bruja mandó un bastón. Que me ha dado, me ha dado un bastón mágico. Que no me sirve para nada. Por cierto, Elba, ¿quieres venir con nosotros a nuestro nidito de amor? ¿Al puente? Sí. Eh, juraste que nunca llevarías a nadie más que no fuera yo allí. Pero, pero, eh, eh, y si ella lo ha descubierto solo porque ha encontrado nuestro candado. Es que tenemos puesto en la barandilla un candado. No es este. No se lo sabe. No se lo sabe. ¿Te has caído ya antes? No. Ah, claro. ¿Mentira? Pensaba. Ahora no te escondas. Está en la cara. Que los dos me pueden, los dos me pueden quitar. Dejarme en paz. Hijos de puta. Ven, guapo. Guapo. No corras. Te voy a hacer un hijo. No corras. Si sé que estás ahí, no te metas en la casa. Que no estoy. Dejarme en paz. Que el acosador soy yo, no vosotros. Cabrones. No vale, no miren mi pantalla, guarda. Te ve igual. No mires, no me ves. ¿Pero quieres no mirar mi pantalla? Te ve la misma. Se la esforzada. Se ha salido, se ha salido. Básicamente. Pero ya, digo, si conforme entras ha salido el cabrón. Como es que era rápido. Exacto. Pues nada, ven que nos despidamos. ¿Qué estabas? Buscándome por la casa. Te ves un poco tonto, tío. Venga, va. ¿Algo que decir? A ver, dinos. Él va a tu impresión como invitada a un capítulo de BAU. Tatan, ¿eso es una crítica buena o mala? No sé, pero dice eso y luego pone un corazón. Yo tendría miedo. Mira, otra como la Pazori. Me escondo detrás del palo. Yo también. No nos ve. Bueno, espera. Yo me escondo mejor. Cabrón. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Este vídeo es un poco más largo de lo normal. Pero bueno. Tenemos que renacer y si no, no renacemos nunca. Y nos vamos aquí con musiquita. Chula. Qué bueno, chicos. ¿Qué es esto? What the fuck? Tío, no me reayes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Chao.